Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Un día más a un nuevo Cerve Cívica en cuarentena. Soy Manu Rodríguez y bueno, este es el programa número 15. Llevamos ya 15 tardes de esta maravillosa cuarentena que nos hace recordar todas las cosas que no tenemos. Hablando de los más diferentes temas, perdonad el retraso, hemos tenido algunos problemas técnicos de última hora. Pero bueno, comparado con todas las cosas que están pasando en 2020, pues esperar cinco minutitos a que empiece este rato que vamos a conversar no es tanto, ¿verdad? Porque bueno, 2020 es la prueba de que finalmente la humanidad se está volviendo a encaminar hacia la Edad Media. Decía Humberto Eco que estamos llegando a un nuevo medievalismo a principios del siglo XXI y hay muchos síntomas de ello. Tenemos nacionalismos de pequeños países que quieren convertirse en pequeños condados que se gestionen independientemente. Tenemos territorios mucho más grandes que se están gestionando a sí mismos, como la Unión Europea. Vuelven los imperialismos. Tenemos un cuestionamiento de la propia verdad, como había en la Edad Media, y la gente está siempre buscando a nuevos referentes, fanáticos de la verdad, echando fake news por todas partes. Y entre ellos tenemos a una categoría muy especial que me gusta mucho, que son los terraplanistas, que cuestionan que la tierra sea redonda, lo cual también es muy medieval. Y gente que se tiró en un barco, como los terraplanistas, a buscar el fin del mundo, fueron los vikingos y de eso vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Se te escucha alto y claro, Miguel. Muy bien, os presento. Tenemos, bueno, por supuesto, a Pedro Nicolás, Civic Master. ¿Cómo estás? Muy buenas, una tarde más. Pues nada, aquí deseando de empezar ya con esta charlita sobre vikingos. Tengo que decir que me hubiese gustado poder brindar hoy con algo de hidromiel en homenaje a esta gente y esta cultura, pero ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos fieles ahora y siempre a la lata de Cruzcampo, que me lleva acompañando en estos, por lo menos, 15 programas que llevamos ya, ¿no, Manu? 15 programas llevamos ya. El último día coincidió que el 14 de abril era el programa número 14. Y, bueno, hoy vamos a hablar de vikingos, de vikingos, la serie del Canal Historia. Por un lado tenemos hoy a Miguel Candelas, es politólogo, ex experto en propaganda y geopolítica y profesor de comunicación política en la Universidad Alcalá. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y disculpar los problemitas técnicos de última hora. No hay problema. Lo importante es que se nos oiga en esta conversación y que lo pasemos bien. Y por otro lado tenemos a Catherine Proy, es historiadora del arte, es gestora cultural y artista plástica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos los dos. Hay que decir que, aparte de que cada uno tiene sus proyectos, en común tienen, que son los coautores de un juego de mesa llamado Rex Ibericus, que todavía está pendiente de publicación, pero que seguro que ahora nos van a contar un poquito más. Que tiene que ver mucho con la diplomacia y con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, antes que nada, recordaros que podéis mandarnos comentarios por el chat de YouTube y también por las redes sociales. Y no está mal decir que si al final de todo esto os suscribís y le deis a la campanita, pues os enteraréis de los próximos cervecitos. Entonces, bueno, por ir entrando en Manteca, vamos a hablar un poco del contexto histórico, un poco de lo que trata esta serie, ¿no? Una serie del canal Historia que, sin embargo, se nutre de muchas teorías y de muchas leyendas, de fuentes que no son propiamente historiográficas en un contexto como la Alta Edad Media, ¿no? ¿Cómo veis esto, Miguel? Bueno, lo primero disculpad si parece que estoy borracho, pero me he tenido que conectar con el móvil. No hay problema. Disculpad que todo parezca que se mueva. Respecto, no, respecto a lo que comentas, sí que es cierto. O sea, yo creo que Vikings, como en general las nuevas series de televisión y en general novelas que tratan los elementos de la Edad Media, son muy interesantes hoy en día para comprender justamente un mundo en constante cambio. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando, pues, debatimos sobre elecciones políticas en Juego de Tronos, o como es en este caso en Vikings, pues se dicen, ah, bueno, pero es que eso es una cosa muy friki, o además es la Edad Media, es una cosa del pasado y tal. Y lo que tú intentas revertirles es, no, no, todo lo contrario. O sea, paradójicamente, tramas medievales son mucho más actuales, a lo mejor, que tramas de la Guerra Fría o del colonialismo. ¿Por qué? Porque justamente, como bien antes recordabas un poco a las teorías de Humberto Eco, la pérdida de soberanía progresiva de los Estados, la emergencia de actores transnacionales, la pérdida de esos valores más o menos y paradigmas más o menos seguros o racionalmente impecables de la ilustración, parece que nos lleva a una transición similar a la que se produjo cuando cayó el Imperio Romano de Occidente y nos adentramos en los siglos oscuros de caos y oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Ahora parece, evidentemente, con todas las diferencias y matizaciones que merezca la globalización o la sociedad postmoderna, pero yo soy de los que piensa que nos encaminamos hacia eso, hacia una nueva Edad Media, líquida, porosa, carente de seguridades, con nuevos actores que escapan al control democrático, por supuesto, como los que ya he mencionado, y por eso, series remasterizadas además con tramas, evidentemente, que se alejan de esos cantares épico-medievales de maniqueos, ¿no?, de buenos y malos, sino que se plantean justamente con una serie de tramas, de personajes ambiguos, insertos en luchas muy complejas de juegos de poder, ¿no?, nos permiten, nos dan lecciones muy valiosas para comprender este nuevo orden mundial y este mundo cambiante, ¿no? Por eso, ya lo dijimos, que Juego de Tronos es muy útil para comprender estos aspectos, yo creo que Vikings es tan o más útil y por eso me alegro que hoy vayamos a hablar de este tema. Totalmente. Hay que decir que Miguel tiene un artículo estupendo y bastante completo en Camaracivica.com, nuestra web, que luego hablaremos un poquito más en profundidad, pero os recomiendo de verdad que os lo busquéis. De hecho, si metéis Ray Egbert Vikings, casi que sale dos primeros en Google, o sea que ahí nuestros técnicos han hecho un trabajo estupendo con el SEO y os lo dejéis para luego. Catherine, ¿cómo ves el contexto de la... que cuenta la serie? En esa edad media oscura, pero que sin embargo parece que comienza una nueva época de esplendor para los pueblos normandos. Bueno, pues, con respecto a la serie, es verdad que vemos en general un ambiente, digamos, oscuro, y que poco a poco cuando vamos siguiendo la serie a lo largo de los capítulos, vemos cómo tiene esa oscuridad, digamos que tiene matices, y que no es, pues, los años oscuros de la edad media, típico de adiós a toda la sabiduría del mundo clásico, tal, sino que hay posos y no es tan oscuro y tan, digamos, barro como a lo mejor nos podríamos imaginar. Totalmente. Hay una conocida italiana que me decía que, bueno, que se abusa mucho el término de la edad oscura, pero la edad oscura trajo a Dante, las universidades, el digesto y mil cosas, ¿no? Pedro, tú que sé que eres un gran seguidor de la serie, ¿cómo ves el contexto que presenta esta obra? Pues, el contexto de Viking y la época que trata es, me parece interesante, y a diferencia de otros contenidos que solemos ver en el canal Historia, que, bueno, es famoso, como el propio nombre indica, por hacer grandes producciones de importante calado historiográfico, como todas las series sobre aliens, ¿no? y visitantes de otros planetas. La verdad es que era algo que te hacía entrar con dudas en la serie, pero para mi gusto refleja muchas cosas y, sobre todo, ayuda a desmitificar algunas cuestiones básicas, yo creo, sobre la cultura vikinga y sobre aquella época. Pues, bueno, para empezar, el hecho de que los vikingos eran mayoritariamente, a pesar de lo que se suele contar, eran un pueblo, pues, bueno, eran agricultores, ¿no?, mayormente, y su importancia o su interés en, como hablamos o vamos a hablar durante el día de hoy, pues, de esa política o esa hipotética diplomacia, esa estrategia militar, conforme consiguen alcanzar y llegar a los reinos de lo que a día de hoy es Gran Bretaña, muestra muy bien un poco cómo funcionaba esa sociedad, ¿no?, vikinga de los normandos, los vikingos, que al final vienen a ser un poco sinónimos, y ese salto, ¿no?, ese salto que se produce al entrar en contacto con esta otra civilización. A mí, personalmente, me gusta mucho toda esta época porque, bueno, viene a mitificar muchas cosas de lo que podría llamarse la leyenda negra, ¿no?, o muchos tópicos sobre esta cultura que vienen, sobre todo, de la época del romanticismo, en Alemania y en los países escandinavos, pues, que, bueno, estaba, por ejemplo, el que todos sabemos, cuando éramos pequeñitos, tú ves Vicky el vikingo, o cualquier serie así por el estilo, y todos los vikingos llevan cuernos en los cascos, pues, no, eso no era así, no llevaban cuernos en los cascos, nunca los llevaron y, además, que era muy poco práctico, ¿no?, para la utilidad de lo que era el combate. Y, bueno, y un poco esa leyenda negra en el sentido de, al final, esos viajes que hacen hacia los reinos de Islaterra, se muestra una Islaterra que todavía no es lo que va a ser durante muchos siglos de la historia universal, sino que es una tierra desunida, muy fragmentada y débil, en cierto sentido. O sea, las expediciones de los vikingos no eran muy numerosas y, bueno, el hecho por el que se hacían cada vez más numerosas las incursiones era porque había cosas muy interesantes que saquear y gente muy saqueable, ¿no? Entonces tenemos un reino que está todavía, pues eso, muy debilitado con respecto a otros grupos, a otras culturas o a otras civilizaciones que hay en otros lugares, por ejemplo, en la península ibérica por aquellos mismos tiempos y ese salto, tanto la península ibérica como el intento de asaltar París y algunas cosas que están ilustradas o que sabemos de la historia de los vikingos aparecen en la serie y es un contexto que me parece muy interesante. Sí, totalmente. La verdad es que ha tocado un montón de cosas. Nos decía por aquí nuestro compañero Javi que Edad Oscura es, de hecho, una concepción bastante anglocentrista de la historia. Y eso ya empieza a decirnos mucho de quién escribe la historia y por qué la propia producción cultural nos habla de estos temas. Y nos dice nuestra compañera Vanessa, yo hoy brindo con sangría y ya empiezo aprendiendo cosillas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Vanessa. Nuestro compañero Sidi nos dice, yo tengo hidromiel casero. Muy bien. Yo tengo un cuerno vikingo que me regalaron en cierta boda, pero no lo he podido usar hoy. Bueno, ya hemos hablado un poco de una introducción histórica. Hablamos, se supone que se desarrolla aproximadamente hacia la alta de las medias, siglos VIII a IX, esta historia. Y bueno, quien no haya visto la serie, la verdad es que es bastante recomendable. Cuenta un poco el contexto de todas esas tribus normandas, pues que como decía Pedro, a través de los ojos del protagonista, Ragnar Lopbrok, se ve como un pueblo de agricultores, pero que hacen incursiones, pues poco a poco se va agrupando. Y algo nos ha enseñado el Stock Mythology es que los nórdicos son la única unidad que las unidades militares también construyen. O sea, que eso es bastante importante para lo que nos ocupa. De hecho, la serie a mí me gusta que le da mucha importancia a las cuestiones más sociológicas, digamos, de lo que es la vida diaria. No olvidemos que el canal Historia está detrás, que además de hacer cosas con Alien, también tienen a gente trabajando para intentar que esto sea lo más riguroso posible, al menos en teoría. Y se habla mucho de qué tipo de organización política y social tienen, un rollo así medio feudal, de cómo vivían cuestiones como la sexualidad, como la muerte, como la religión, que luego ampliaremos. Entonces, ¿qué nos podéis contar un poquito de eso, Catherine? Bueno, pues, en contexto a lo mejor un poco religioso, a lo mejor para entrar en eso, llama la atención un pasaje en la serie en la que van a Utsala, al templo de Utsala, a realizar una serie de rituales y de sacrificios. Estos sacrificios se hacían, y así lo cuentan además en la serie, una vez cada nueve años, y consistía en conseguir nueve cabezas de ganado de cada especie, y cada familia vikinga debía entregar una persona humana también para ser sacrificada. Y esto se ve en la serie como un gran shock para Adelstein, el monje que capturó Ragnar, y que luego vemos que se va a adaptar a la vida vikinga. Y por ahí vemos un poco también cómo se realizan determinados rituales, cómo se van a espacios sagrados, cómo se, a lo mejor también, cómo podemos ver cómo se distribuye la jerarquía religiosa. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo en la propia, en el propio hacer de la serie, cómo lo muestran y cómo realmente lo hacían realmente. Es histórico que se realizaban este tipo de rituales en los que se sacrificaban tanto a animales como a personas. Totalmente. Eso yo creo que choca mucho con las civilizaciones con las que estamos acostumbrados a tratar en Europa. O sea, que los libros de historia parece que, como suelen pasar, el otro día hablábamos de esto, tuvimos a los romanos, luego los godos, luego tal, y nunca se habla de que ha habido muchas idas y venidas y muchos cambios también en la forma de entender la sexualidad, la religión, incluso llegando a que hubiera sacrificio humano. Pedro, si te acuerdas de un poco de la organización política, ya que esto es un programa de ciencia política y asociados, la historia comienza precisamente con el desafío a un jefe político menor. No sé si quieres contar un poco de qué va para la gente que no la haya visto. Sí, 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 por supuesto. Como hemos empezado un poco hablando de lo general y nos faltaba un poco la sinopsis, pues al final Vikings cuenta la historia o la saga de Ragnar Lothbrok, bueno, que es una historia con tintes históricos, o sea, viene a ser un poco similar al Cantar del Miocín, ¿no? Sabemos que puede tener una base, una serie de referencias históricas y otra parte que, bueno, parte de la fantasía, ¿no? Pero la historia que vemos y que nos muestra la serie es la historia de Ragnar desde los comienzos. Ragnar Lothbrok, que es, bueno, un granjero más, ¿no? Que acude con su yal, con el jefe, digamos, del clan, a las racias, a los saqueos que se hacen todos los veranos. Al final, como hemos hablado al principio, la sociedad vikinga era principalmente campesino, pero honestamente en un lugar como Escandinavia, la verdad es que pocas cosas agarrarían bien y con consistencia en aquella tierra, ¿no? Con lo cual, se hacía necesario coger los barcos e ir a los territorios para saquearles con tal de subsistir al invierno. Entonces, bueno, en eso. Bueno, hoy día, no sé si es por la tormenta eléctrica que nos rodea, pero estamos teniendo un montón de problemas técnicos. Efectivamente, como contaba Pedro, pues la historia comienza con la... Bueno, digamos, Ragnar Lothbrok es un guerrero, pero es también un granjero y forma parte de una comunidad que tiene un yal o un jefe, que es una especie de conde o de señor feudal menor. Y efectivamente, a lo largo de la historia, que transcurre, digamos, a lo largo de varias décadas e interviene en varias generaciones, se ve como poco a poco la organización social de los vikingos en pequeñas comunidades, en pequeñas tribus, se van agrupando precisamente con la cuestión de la guerra, ¿no? Es un pueblo totalmente belicoso. Y en este contexto, lo que cuenta la serie es que hay un pequeño cambio tecnológico, digamos, que les permite echar la idea de su pequeño reducto, que es que Ragnar es capaz de fabricar una especie de brújula solar y entiende que es capaz de encontrar otras vías marítimas, ¿vale? Y de esta manera, bueno, hay un pequeño conflicto con el señor local, organiza un primer viaje a lo desconocido prácticamente y llegan a Inglaterra, ¿vale? Y ahí, pues hay un intercambio, primero de espadas, luego hay un intercambio cultural muy interesante con las comunidades de sajones, que tienen una cultura cristiana y, bueno, empieza un poco la historia, ¿no? Y ahí la verdad es que es bastante interesante cómo, por ejemplo, se ve la primacía de la religión en ambas culturas, ¿no? Y cómo unos personajes que habían nacido en unas coordenadas muy específicas con un determinismo religioso muy concreto, en plan, yo no puedo entender que nadie sienta fervor religioso por dioses que no sean Odín y Loki y todo, de repente sí que los sienta por el dios cristiano, ¿no? Y viceversa, cómo los cristianos cuestionan esas costumbres que tienen los paganos, ¿vale? En esa época el imperio romano no estaba tan lejos, porque estamos hablando que todavía hay una cultura de los civilizados contra los bárbaros y, pues, se cuestiona la cuestión de los sacrificios, determinadas prácticas culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, ya parece que estamos todos otra vez. Vale, estamos aquí los cuatro fantásticos y Fernan el silversurfer que está en los mandos técnicos. Ahora que decías, Manu, esto de... Bueno, estábamos hablando de ese ascenso al poder de Ragnar, en parte inicialmente por ese dominio de autoridad que le da el hecho de haber sido el primero que consigue con esta suerte de brujla llegar a nuevos territorios donde viven los sajones y los distintos reinos y esos choques culturales y religiosos que son muy importantes en la serie. Si queréis, ahora podemos hablar de la cuestión religiosa, ¿no? Y de toda la mitología nórdica de la que se habla muy en extenso en la serie. Pero a mí un detalle que me encanta que hagan es las escenas en las que dos culturas, o sea, en las que dos grupos de diferentes... Totalmente. ...latitudes, la gente de Northumbria, se encuentran y durante al menos unas primeras escenas, unos primeros momentos, si la ve en versión original, evidentemente, hablan distintos idiomas. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados que nos cuenten en el cine o en las novelas, en las películas y series históricas y es que evidentemente esos señores que llegan allí a saquear el monasterio o esos señores que van a sentarse con el rey de Northumbria para negociar algo, evidentemente no entienden ni papa los unos de los otros. Que me encanta que se refleje así, tal cual, porque aparte de los choques culturales de que, bueno, están allí en la mesa pues los señores de Northumbria o de Wessex hablando así refinadamente, los otros están riendo, bebiendo, comiendo con las manos y pegando voces. Aparte de eso, ver los subtítulos abajo, ¿no? De que evidentemente hablan diferentes idiomas y la comunicación de por sí ya es muy complicada, ¿no? Es un pequeño detalle que para mí es de mis detalles favoritos de la serie. A mí también. Miguel, ¿querías decir algo? No, sí. Sobre el tema del contraste religioso, justamente antes de que entremos en la cuestión ya de lo que es la religión vikinga en sí, hay una cosa que yo creo que no es por romper a lanza, evidentemente, en favor del paganismo, porque esto es todo muy complejo, pero es cierto que en general, y eso también se vio a lo largo de la historia, por ejemplo, en el pasado grecorromano, las religiones paganas, por su propia idiosincrasia politeísta, de hecho es mejor utilizar, yo creo, el término politeísmo que pagano, que tienen unas connotaciones negativas, tienden a aceptar la existencia de otros dioses. Es decir, otra cosa es que esos dioses no sean tan guays, tan buenos como los suyos, pero aceptan el que existan otros dioses. En este sentido, dentro de la concepción monoteísta, solo hay un dios y cualquier otra manifestación religiosa, digamos, de alguna otra deidad, no se considera como dios, es un ídolo falso, o es una herejía, o eso, son infieles. Pero sin embargo, desde el punto de vista del politeísta, y esto yo creo que está bien reflejado en la serie, los vikingos consideran que el dios de los cristianos es un dios carpintero y consideran que es menos poderoso porque no les protege cuando entran a saquear la iglesia y a masacrar alguna iglesia que no les protege, pero no niegan su existencia. Y en cambio, desde la óptica cristiana, esos dioses no existen, son falsos. Entonces yo creo que esta matización es importante porque luego también conectará, por ejemplo, con la fascinación de Eckberg, aunque sé que de esto hablaremos luego, pero que él siente hacia el antiguo pasado romano como ese paraíso perdido que él quiere recuperar y él lo reconecta con la tradición que ve de los vikingos porque esos vikingos le recuerdan a los antepasados romanos con todos esos dioses. Como él bien dice, cuando se enfada, dice, con este dios nuestro hemos perdido un montón de conocimientos y esos dioses antiguos les permitían dominar el mundo y él ve en los nuevos dioses vikingos como un reflejo de esos antiguos dioses paganos grecoromanos que justamente su versatilidad, su movilidad o a lo mejor su menor hoy en día diríamos fundamentalismo o hermetismo les permite adaptarse a las situaciones más cambiantes. Esto luego, el exponente máximo será cuando Rolo pues no tiene ningún problema en cambiar de religión simplemente por pragmatismo, por puro pragmatismo. O sea, Rolo no, el hermano de Ragnar no se hace cristiano convencido, es simplemente una cuestión pragmática, él considera digamos, haciendo, no sé si os acordáis la escena en la que le ungen en el río y tal, que él dice, bueno, yo no he sentido nada, no sé qué decía este señor, pero luego al final comprende que ese cambio de religión le permite subir en la escala de poder y hacerse alguien importante en la corte del emperador Carlos Magno, con lo cual yo creo que y con esto termino, que es importante establecer esa diferenciación no para decir que una religión sea mejor que otra, pero sí que es verdad que el politeísmo en este contexto les permitía una cierta mayor predisposición a la evolución y al cambio y en cambio el cristianismo alto medieval parece como que en estos siglos ese hermetismo les impide cambiar, ya no solo cambiar sino recuperar el pasado, el extinto pasado greco-romano, solo quería matizar eso y perdonad el paréntesis. No, no, totalmente. Pedro, ¿ibas a decir algo? Sí, que justo en línea a esto que comentaba Miki hay una parte muy interesante al principio de la serie cuando ya conocen al rey Egbert y Azelstan está allí en la corte del rey Egbert hay una conversación que para mí es de las más interesantes también de mis momentos favoritos de la serie en la que Egbert al final Azelstan es un elemento súper interesante en la serie porque es el que hace de puente entre unos y otros y cuando Ragnar se lo lleva pues casi que como mascota y comienza a interesarse porque se da cuenta que es un aliado valioso valioso para que le explique cuáles son las claves del mundo cristiano que él desconoce y le da herramientas muy buenas cuando luego tiene que negociar con los reyes y con los líderes cristianos de los reinos de los sajones y luego a su vez Azelstan se convierte en un recurso muy valioso para Egbert porque también trae ese conocimiento de los vikingos y además sabe latín como antiguo monje que ha sido entonces hay un momento que me parece muy interesante en el que Egbert se da cuenta de la utilidad de Azelstan y lo lleva a una parte y en esa parte le muestra algo que no recuerdo ahora mismo si era un creo recordar que era un mosaico de tiempos de los romanos y le dice ¿qué te parece esto? y él le dice me parece que alguien personas muy superiores a nosotros son las que han podido hacer algo de tanta belleza o de tanta perfección una cosa así y es como la manera un poco en clave en la que Egbert ve que puede confiar en él y vemos como decía Miki No un poco que este transcurso de la historia no ha sido para nada lineal y que en esos tiempos del mundo alto medieval a nivel político cultural tecnológico a todos los niveles muchos reinos cristianos estaban muy atrasados y ahí Egbert le dice a Azelstan toda esa gente que estaba allí con nosotros antes esa gente piensa que antes de nosotros aquí había gigantes como gesto despectivo y le abre la puerta a que sea Azelstan el que le traduzca los libros de los pergaminos y todo el conocimiento que él tiene allí atesorado que no son ni más ni menos que documentos de la época de los romanos y demás que le dan a él muchísimo conocimiento muchísimas estrategias militares y demás que consigue gracias al apoyo de Azelstan entonces esa manera de aprovechar el conocimiento pasado es una de las cosas que le da una gran ventaja a un conocimiento que era absolutamente inalcanzable en la Inglaterra de aquel entonces para cualquier otra persona y es más y perdona y perdona el inciso es más es que en esa misma escena Egbert después de mostrarle digamos y desnudarse emocionalmente en el sentido de mostrarle su fascinación por el pasado grecorromano y de mostrarse él mismo hasta como un escéptico podríamos decir yo creo que Egbert no es ateo Egbert es escéptico el que es ateo es Ragnar bueno acaba acaba siendo un ateo pero Egbert acto seguido de esa escena le mira fijamente a los ojos Cambio y le dice pero si alguna vez tú hablas de esto con alguien te voy a ejecutar por hereje y el otro dice se queda extrañado y le dice porque esto mi pueblo no lo entendería que conecta con lo que tú dices cuando dice mi pueblo cree que esto lo han hecho gigantes eso muestra el estado en ese sentido el rey Egbert es un rey por eso a mí el personaje me parece tan fascinante pero es atípico el rey típico alto medieval cristiano es el rey Ela ese sí que es el rey típico cristiano alto medieval un rey que no entiende nada que solo vive en su fundamentalismo puntual y que cuando llegan los vikingos es incapaz de comprender la fuerza que tienen o de comprender la innovación o incluso de comprender que a la larga están condenados a entenderse él solo entiende que le han ofendido porque masacraron una iglesia y que él dice he jurado a Dios por todos sus ángeles que me vengaré de Ragnar y no sale de ahí y en cambio el rey Egbert mucho más pragmático pues entiende finalmente que puede utilizarlos en su propio beneficio aprender de ellos independientemente de la fascinación por eso esa escena que comentabas a mi me parece de las más de las más ilustrativas porque además Egbert en Adelstan la fascinación por Adelstan es él se da cuenta es un hombre entre dos mundos que duda esto también se relaciona con algo que luego le dice Ragnar que Ragnar le dice tú te creías débil por dudar todo lo contrario yo creo que eras el más fuerte de todos porque te atrevías a hacerte preguntas como dando a entender de en esta época nadie se hace preguntas todo piensa que su religión es la única y verdadera pero Ragnar o sea Adelstan como ha tenido que vivir entre dos religiones eso le obliga a hacerse preguntas y eso que él muestra como que es una debilidad él se siente débil como que traiciona a unos y a otros tanto Ragnar como Egbert finalmente se lo reconocen como fortaleza en el sentido de es un hombre que tiene la mente abierta como para dudar y se atreve a hacerse preguntas ¿no? Sí, totalmente si te parece Pedro vamos a leer algún comentario que por ahí dice sí, efectivamente a colación de lo que decías antes con el politeísmo es muy visible la tolerancia religiosa de un lado y la intolerancia del otro ¿no? y eso que estás diciendo de ese proceso de civilización en el que los diferentes se encuentran y que incluso la religión se instrumentaliza a mí me estabais diciendo eso y me recordaba un poco a la cuestión ideológica en Frank Underwood en House of Cards o la cuestión de la pureza del trono en Juego de Tronos o sea todas esas series postmodernas que tienen un cierto pesimismo antropológico tienen los mismos elementos ¿no? si os parece vamos a adentrarnos un poco más en la cuestión religiosa que me parece central en esta serie me consta que Catherine pilota bastante de religión nórdica y de mitología ¿qué elementos ves que señala aparte de la instrumentalización política de la cuestión religiosa ¿qué elementos puramente religiosos aparte de los que has hablado de los sacrificios y demás ves en la serie que son originales que son interesantes para el público de hoy en día? Bueno pues yo creo que por ejemplo el profeta esta persona que pese a ser totalmente ciego a lo de todo y además tiene una serie de visiones sobre el futuro ¿no? pues proféticas vaya creo que es una figura a la que recurre todo el mundo y que además está muy bien representada en la serie y que tiene un papel fundamental yo creo en el transcurso de diversas historias internas digamos como por ejemplo los personajes pueden saber lo que les va a pasar pero no saben a lo mejor a lo que se refiere el profeta o en otras ocasiones podemos ver como hay personajes en los que el profeta le manifiesta una serie de eventos que van a ocurrir en el futuro y ellos mismos pudiendo hacer que el desenlace fuera diferente se digamos sugestionan y acaban haciendo que la profecía se llegue a cumplir con lo cual yo creo que el personaje del profeta que a lo mejor puede parecer que a lo mejor no sirve para nada o no tiene importancia sí que creo que es bastante importante con respecto a las tramas de los personajes totalmente yo creo que la cuestión de las profecías autocumplidas son muy interesantes en esta serie porque hablan mucho de la percepción y las motivaciones de los personajes hay una entrevista a Michael Hurst el autor y guionista de la serie que cuando le preguntan que es una serie de fantasía porque hay momentos que parece que hay magia que hay que Ragnar tiene visiones que ve cuervos que su hijo tiene una marca de los dioses no sé qué y lo que contesta no hay magia no hay fantasía la fantasía no me interesa lo que hay son situaciones que las personas de esa época interpretaban en clave sobrenatural pero porque una de las cuestiones centrales en la edad media y bueno y hasta hace pocos siglos era la la vigencia de lo sobrenatural que los dioses intervienen en la vida de la gente y yo creo que eso también está bastante bien representado Pedro y yo siempre hablamos de una de las escenas más divertidas en las que hay un un vikingo en una de las incursiones que es muy mayor y se riende en plan de estar cuidando a tu nieto y dice no no yo tengo que estar peleando para que me maten en batalla porque si no no voy a bajar con mis amigos es que quiero que me maten pero que me maten peleando no de viejo y eso también se ve en en la en los personajes de los hijos del hierro de Juego de Tronos que también son un trasjunto de piratas vikingos con la motivación de morir en el agua de decir no no tenemos que morir en el barco para que nos encuentre el dios ahogado entonces bueno ahí vemos uno de esos como la cuestión religiosa motiva a la cuestión social perdona el inciso hasta Theon Adelstan ¿no veis similitudes? Theon Grey y Adelstan también también es un personaje que está a caballo entre dos mundos por accidente pero sí 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 por justamente por ser raptado de alguna manera o ser ¿cómo se dice? bueno sí estás allí en calidad de tributo en una tierra extranjera ¿no? para tener al otro controlado es muy la verdad que sí que tiene tiene ahí sus similitudes igual con todo este tema de de la instrumentalización o no de los religiosos las distintas posiciones que aparecen mucho que he visto ahora la foto está por un lado hemos hablado mucho la cultura cristiana monoteísta y demás y enormemente dogmática con ciertos aspectos que dominan los reinos cristianos y quizá el contrapunto por esa otra parte por la parte de los vikingos la tenemos en Floki ¿no? Floki el constructor el shipbuilder que que viene a representar un poco ese ese saber ancestral y toda la defensa de la cultura y de las tradiciones que son propias de los vikingos y que bueno es uno de los aliados y piezas clave ¿no? de la estrategia de Ragnar y una de las personas en las que él más se apoya al principio y que paulatinamente en la serie viendo como en este choque civilizatorio entre dos mundos en este choque pues él ve con recelo ¿no? el acercamiento o la toma en consideración pues bueno de muchos de los vikingos tanto Ragnar como Rolo que también lo hemos comentado ¿no? como bueno asumen sin problema que les pueden echar un poco de agua por encima y bautizarse les parece casi un juego con tal de conseguir sus objetivos ¿no? y eso a Floki le espanta y le horroriza ¿no? y como va generando ese odio cada vez mayor en Hasselstein al que atribuye de alguna manera que es el que le está el que está envenenando un poco el el corrompiendo la pureza ¿no? corrompiendo la pureza claro y hay otra parte muy interesante también al hilo de lo que decía Manu sobre si las cosas hay cosas que eran ficticias o no o sea o si eran mágicas sobre nada o no y que a mí me gusta mucho porque en Historia del Derecho estudiábamos lo que eran las ordalías bueno en los juicios uno de los de los métodos básicos infalible en una ordalía era tú quieres demostrar tal cosa ¿no? pues por supuesto para saber si tienes el favor de los dioses o bueno en este caso del dios cristiano verdadero tienes que sostener una barra de hierro incandescente esto era una prueba real que se hacía y si no te quemas ah tienes el favor de dios y entonces tú tienes razón eso aparece en un momento de la escena cuando se ve que de hecho creo recordar que solo hay una escena de este estilo como hablando de la expansión del cristianismo por entre entre los vikings de un predicador o un misionero y le hacen justo esta prueba y le hacen coger un hierro incandescente para ver si tiene razón o no con respecto a venerar a este nuevo dios monoteísta y se ve como efectivamente le ponen la barra y él no se quema no se quema todo el mundo se queda flipando y acto seguido él sale de su embelezamiento porque lo estaba soñando entonces se acerca efectivamente coge la barra y como no puede ser de otra manera se quema todas las palmas de las manos es un texto que también me parece bastante ilustrativo con este trato de la ficción o no o ciertos hechos que parecen paranormales o que vienen de otras entidades celestiales y que no que tienen un trasfondo más cotidiano del que pensamos además es lo de Floki ahora que has mencionado a Floki me ha venido a la cabeza Floki es interesante su evolución más que religiosa yo diría espiritual porque Floki ante todo vive la religión consigo mismo y es muy curioso la evolución yo esto lo hemos comentado con Catherine pero ahora me gustaría también comentarlo con vosotros porque hay una escena muy polémica que ha generado mucha polémica teorías de todo tipo que es la de cuando van al Andalus a España vamos a la España de al Andalus del siglo IX y llegan a Algeciras entonces bueno hacen una incursión en Algeciras van Bjorn Rolo y Floki también está y Floki de repente escucha la llamada a la oración del muecín del almuédano entonces él no sé nota algo extraño en la llamada del almuédano entra en la mezquita comienza a extrañarse entran al al cabo de un momento luego los guerreros y dice ¿dónde están sus dioses? pues claro ellos acostumbrados a las iglesias cristianas y dice no, no, no sé no les veo Floki está como totalmente extrañado desconectado y entonces hay un momento que se acerca a uno de los imanes que está predicando el hermano de Cabello Hermoso Halfan le corta la cabeza que además hay una escena muy curiosa porque aparece un imán de repente como de la nada como si creciera una seta y justo en ese momento Floki se pone delante de todos y dice os prohíbo derramar sangre aquí porque este es un lugar donde están los dioses tal aunque él no lo puede comprender sobre esto ha habido muchas teorías la teoría clásica bueno que he escuchado mucho por internet así muy que en fin el cuñadismo la defiende mucho ¿no? es el clásico ese de ah con Mahoma no os atrevéis no sé qué ¿no? que os habréis escuchado esto de ah en una iglesia así puedes representar una matanza pero aquí no te metas con el islam pero bueno al margen de estas tonterías yo creo que es interesante ver eso en el contexto de lo que es la evolución de Floki es decir de como Floki pasa a cuestionar su propia creencia en no sé a cuestionar que la espiritualidad va más allá de lo que le han enseñado a él y ese encuentro en la mezquita de hecho luego se lo dice su mujer desde el viaje a Algeciras estás muy raro y acaba con la última escena que conocemos de Floki que no sabemos cómo va a acabar su trama que es cuando ve una cruz en Islandia yo creo que eso puede ser una señal del destino hasta que pueda marcar su futura conversión incluso esto es una hipótesis pero quería saber cómo veis vosotros la escena esta de la mezquita en Algeciras porque a mí me sorprende vosotros veis eso digamos ser políticamente correcto para evitar un Shagliebdo y no hacer nada en la mezquita que pueda ofender o lo veis de verdad dentro de una evolución espiritual del personaje de Floki como representante de la propia evolución de la sociedad vikinga que acabará volviéndose monoteísta yo no he llegado tan lejos en la serie así que no sé Cácerin ¿tú cómo lo ves? te llevas mucho rato callada bueno yo creo que por un lado sí que es verdad que cuando entra dentro de la mezquita dice algo así como esta gente reza con mucha veneración con mucha pasión pero no encuentra por ningún lado sus dioses entonces quiero decir como que siente curiosidad más que querernos matar a lo mejor querían mostrar pues eso más que vengo aquí a rebanar cabezas más bien como qué extraño quiero saber más aunque también es verdad que claro podrían haber optado por una versión más de lo que estábamos acostumbrados en iglesias pues matando curas y peligreses y todo pero bueno también puedes pensar en las dos cosas yo creo hay una evolución del personaje y el sin querer fliparme mucho por el trasfondo social político y contextual del que venimos del sur también los vikingos cuando llegan allí es uno de los primeros territorios en los que les plantan cara de manera muy seria evidentemente no es lo mismo llegar a los primitivos reinos de la Gran Bretaña como llegar al Andaluz una de las naciones más poderosas de su contexto y plantearse las cosas yo quiero pensar también que no era lo mismo entrar en aquella abadía como pasa en los primeros capítulos de allí de Northumbria a entrar en una ciudad como podría ser la Algeciras de aquel entonces y en la mezquita que pudiese haber por aquel entonces ese sentimiento de grandeza que nos sobrecoge a todos cuando vamos a visitar muchos templos independientemente de que creamos o no quizá ahí también puede hacer algo de melle muy bien creo antes de ir terminando que nos quedan ya unos minutillos quiero que hablemos de una cosa muy concreta y es de la actualidad de la religión nórdica Catherine ¿qué nos puedes contar del neopaganismo por favor? bueno pues el neopaganismo es una variante moderna del paganismo que pues últimamente está bastante en auge tenemos digamos a grandes rasgos dos tipos de paganismo que actualmente se practica por un lado es un tipo de de paganismo recreacionista es decir que intenta por todos los medios informarse sobre cómo eran realmente los rituales pues eso históricos de X colegión X civilización y los llevan a cabo y por otra parte tenemos un tipo de paganismo más a lo mejor laxo más ecléctico que puede variar puede mezclar panteones y tradiciones de diferentes pues eso religiones culturas y tal acorde a sus necesidades y está bastante extendido sobre todo en países como Estados Unidos por ejemplo aunque en España también tenemos varias asociaciones o tal como hemos puesto en la imagen anterior que por ejemplo el paganismo nórdico que tenemos en España se llama Satru y bueno se practica creo que la sede está en Castilla-La Mancha donde lo hacen digamos donde la comunidad es más grande en Navas de Jorquera provincia de Albacete concretamente madre mía la idea de unos señores de Albacete venerando a los antiguos dioses nórdicos es que vamos no la firman ni José Mota ni la gente de La Bracha Mante es mejor estamos hablando de que va gente de toda España a un templo que hay en Albacete para recrear una tradición un culto que llevaba extintos de hace siglos o sea es que la cosa es muy loca continúa Cácerin perdona Bueno también hay que tener en cuenta que debido a la digamos rigurosidad que le quieren dar a este tipo de pues recreaciones rituales ¿no? Pues la verdad es que muchas veces no sé aquí en España pero sí que en otras partes del mundo se han dado situaciones digamos de personas que quieren llevar el purismo de la rigurosidad hasta niveles un poco insanos llegando pues a la homofobia la xenofobia y tal por intentar que digamos según ellos la pureza y la rigurosidad de estas comunidades y estos rituales se mantenga cosa que a lo mejor ¿no? en este otro tipo de paganismo en el ecléctico en el que bueno mezcla según según las necesidades del practicante diferentes panterones y ni tradiciones como la gente lo ajusta a sus necesidades en principio no se han visto tanto este tipo de actitudes claro bueno yo creo que por lo que he leído en los países nórdicos actuales sí que es verdad que se está recuperando mucho de esas prácticas culturales en clave más animista más o sea no tanto recuperar el digamos el catecismo por decirlo de otra forma o sea que efectivamente hay muchas formas de acercarse a este fenómeno a mí esto me encanta la verdad pero bueno pues tenemos poco tiempo vamos a avanzar un poco Miguel tienes un artículo sensacional en nuestra web en Camaracirican.com además tratas uno de mis autores fetiches ¿qué elementos ves de la teoría política de Maquiavelo en el rey Egbert de Viking? hombre pues encontramos encontramos muchos va a ser difícil resumir esto me has tocado me has tocado la fibra con este personaje pero yo creo que o sea el rey Egbert yo lo llamo el Maquiavelo de Wessex porque claro en el tiempo es anterior a Maquiavelo cinco o seis siglos antes pero pero es que es un antecedente fabuloso de lo que podría ser luego un Cesar Borgia que nos sorprende aún más todavía por enmarcarse dentro de este mundo alto medieval fanático y fundamental es decir si encontráramos un personaje como el rey Egbert que por ejemplo para los que no conozcan la serie y les guste Game of Thrones el rey Egbert es una fusión entre Tyrion Varys y Meñique los metes todos en una coctelera gigante la agitas metafóricamente evidentemente y te encuentras el hedonismo y digamos el maquiavelismo positivo de Tyrion el estatalismo la guesón de Tano de Varys y podríamos decir un poco el canallismo y el hijoputismo con perdón de Meñique eso está representado todo en el rey Egbert y es fabuloso porque eso yo recuerdo al ver la serie que ahora va a salir la Inglaterra cuando hacen la primera incursión llega la Inglaterra alto medieval pues piensas eso vas a encontrar un mundo caótico rural con personajes pues como el rey Hela otra cosa sería en Al-Ándalus como decía Pedro que en la Algeciras Andalusí te encontraras a alguien de la complejidad del rey Egbert sí que podría ser factible pero que te lo encuentres en la Inglaterra del siglo IX es más extraño pero es el personaje tan interesante entonces el rey Egbert él estudió y vivió con el emperador Carlo Magno de joven en la corte de Aquisgrán en la corte imperial Carlo Magno recordamos que era el que quería de alguna manera recuperar ese paraíso perdido del imperio romano entonces claro él vuelve de la corte con unos conocimientos y con una fascinación por ese mundo grecorromano antiguo del que no sabe tanto pero del que encuentra unos restos arqueológicos unas antiguas termas recoge manuscritos de la Britania romana yo creo que es una referencia a Abad probablemente aunque la corte es verdad que estaba en Westminster en esa época y él claro él comienza a tener una fascinación por ese mundo que ve que era mucho más adelantado que el suyo entonces el contacto con los vikingos él de repente así como el reyela dice ah estos son unos orejes paganos hay que combatirlos enseguida lo que piensa es que gente más gente pagana que me recuerda a los antiguos grecoromanos que yo añoro enseguida se entrevista con Ragnar porque quiere medirle él es decir él es un pragmático él es un maquiavélico en el sentido positivo del término sabéis que cuando los politólogos utilizamos el término maquiavelismo no lo utilizamos en la lógica digamos peyorativa que le ha dado el periodismo más mainstream lo utilizamos en el sentido de seguidor de unas doctrinas que enlazan con el realismo político que viene de Tutsi o de Sun Tzu o de Cautilia en la India y que llegaría en la actualidad hasta Henry Kissinger pasando por marxistas como Mao o como Gramsci incluso por autores como Foucault que evidentemente no lo asociaríamos a primera vista pero también son maquiavélicos en ese sentido entonces el rey Egbert tiene yo creo tres ejes fundamentales por no extenderme demasiado y sintetizar la política interior en la que él busca fortalecer el poder real y quitarse de en medio a los nobles y a los obispos algo que se hace en el siglo XV y él ya está intentando en el siglo IX y para eso utiliza a los vikingos hay escenas magistrales en las que enfrenta aprovecha el fanatismo de los nobles y de los obispos más fundamentalistas para que se desenmascaren y luego masacrarlos incluso a costa de traicionar a los vikingos pero no con la idea de porque los vikingos le caen mal sino de asegurar el poder real el otro eje es la política exterior el rey Egbert tiene claro que quiere unificar Britania como en el en el antiguo imperio romano él considera que los bretones tienen que recuperar ese paraíso perdido el reino de Mercia que es el reino más septentrional digamos con respecto a Wessex él quiere anexionárselo como lo hace poco a poco instiga una guerra civil en Mercia apoya una de las candidatas a la reina Cuentri envía un ejército mixto pagano cristiano para enfrentarse a ella digo para enfrentarse a sus rivales la colocan a ella de gobernante títere aún sabiendo que ella es muy impopular porque es una reina bastante céntrica y cuando finalmente estalla una rebelión contra esta reina el rey Egbert con la excusa de ayudarla finalmente invade el reino y utilizando una artimaña legal magistral mediante tortura a los presos a los que les obliga digamos a firmar unos documentos como él dice ante los ojos de los hombres y de Dios finalmente se nombra el rey de Huéstex y de Mercia unificando todo el reino solo quedaría Northumbria pero él lo ve que va a ser un paso siguiente y bueno esa escena con la reina Cuentri que le llama traidor como podéis dormir por las noches tal él sonríe y luego finalmente la siguiente escena con el rey Hela el fundamentalista del norte que mencionábamos antes que el rey Hela le acusa no tenéis honor no sois un mal cristiano tal y dice que ha cambiado y él le dice algo ha cambiado rey Hela dice pero la vida es cambio y si uno no cambia se queda atrás ayer éramos iguales hoy ya no somos iguales pero yo soy un rey mucho más poderoso que tú y es interesante esto porque lo que le está diciendo al rey Hela es tu fanatismo cristiano te obliga a quedarte inmóvil a no evolucionar y yo que me fijo en el pasado grecorromano en los vikingos que acaban de llegar que digamos tengo una mente mucho más maquiavélica mucho más racional pues evoluciono y ello me permite prosperar y yo recomiendo ver esa escena del diálogo entre él y el rey Hela y lo resume todo y luego lo último es la sucesión y aquí enlazo con lo que decíamos de ¿por qué el rey Hela no es meñique? por ejemplo no es Litterfinger el rey Hela por favor tenemos que ir terminando ay perdón bueno brevemente simplemente que el rey Hela quiere fundar una dinastía y él da su vida al final para hacer el último engaño a los vikingos y que prospere su dinastía esto demuestra que el rey Hela no sigue solo su propia fan egoísta sino que él tiene en mente una Inglaterra legal una Inglaterra unificada a sus descendientes y perdonad si me he extendido ya te dije que iba a ser difícil resumir con este tema nada nada yo le recomiendo a todo el mundo que nos lee que vaya a ese artículo el maquiavelismo en el rey Hela y bueno rápidamente no nos queda mucho más tiempo me gustaría hacer algo me parece imprescindible y es hablar de las mujeres vikingas de esas mujeres de armas de esas escuderas que formaban parte también de los ejércitos de los nórdicos Catherine ha hecho una clasificación bastante interesante sobre los tipos de liderazgo femenino si puedes rápidamente enumerarlo por favor si bueno son tres y hablaríamos de en primer lugar las mujeres que desde los personajes en niños que desde el primer momento que aparecen en la serie se les presenta como mujeres fuertes empoderadas independientes y que tienen éxito en sus empresas y en este caso y además decir que tal y como está estructurada yo lo veo así en la serie vemos estos tres tipos de mujeres tanto en el mundo vikingo como un reflejo de de estos tipos en el mundo cristiano y bueno volviendo al primer al primer tipo el de mujeres fuertes estarían en el mundo vikingo la berza que vemos en la imagen y en el mundo cristiano Gisla que es la princesa franca de Francia que a lo largo de su desarrollo vemos como desde el primer momento son fuertes y van adquiriendo todo lo que lo que luchan lo que van a luchar por ello y lo consiguen y son el tímido éxito el segundo tipo sería las mujeres que comenzando de forma fuerte y empoderada por circunstancias que les van a ocurrir no van a conseguir esos objetivos y van a caer digamos en desgracia como es el caso en el mundo vikingo de Sili la esposa del primer conde y en el mundo cristiano de de Cuentrid la reina Cuentrid de Murcia y ambas empiezan en una situación de poder tanto la condesa como la princesa en ese momento Cuentrid y van a aspirar a van a perder ese poder y van a aspirar a recuperarlo y por circunstancias no van a conseguirlo y van a acabar de modo desastroso una muerta y la otra bueno también muerta en circunstancias menos desastrosas pero también y en tercer lugar tendríamos un tipo que yo creo que es el que mejor está retratado porque es un personaje que en el que vemos su evolución desde un tipo de persona que diría sería lo que en el 19 llamaríamos el ángel del hogar una doncella inocente que a lo largo de sus eventos de sus aventuras va evolucionando hacia una mujer fuerte como es el caso del mundo del quingo de Torbi la esposa digamos de varios de porque primero es de Bion y después de de Ulve de los hijos de Ragnar y en el caso cristiano de que es la 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 princesa y luego acaba siendo la reina madre de primero de 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 que es hija del reyela y después se va a casar con el hijo de Egber y también va a ser princesa de de Wessex y ahí luego acabará siendo reina madre cuando su hijo reine en Wessex las dos como ya digo empiezan siendo cándidas y por sus diversos eventos que les van sucediendo se van a empoderar y se van a convertir en mujeres fuertes que van a liderar pues sus hazañas en el caso de de Torbi va a liderar sus ejércitos de mujeres vikingas y en el caso de Judy va a aprender mucho de Egber y va a desarrollar todo tipo de estrategias para lograr lo que ella pretende que es que su hijo Alfred hijo además de Adelstan sea rey de Wessex maravilloso todo lo que cuenta que que repaso por los personajes la verdad a mí me encantan los personajes de esta serie tienen una complejidad y se colocan a sí mismos en unas situaciones súper interesantes la verdad lamentablemente no nos queda mucho más tiempo así que os voy a pedir que para despedirnos me digáis cuál es el aspecto de esta serie que más os gusta por cuál brindaríais con un cuerno de hidromiel para ir a Valhalla Miguel por favor bueno pues muy brevemente en fin un poco decir que no se haya dicho ya sobre todo eso los matices de los personajes que ostentan cargos de poder y cómo nunca nada termina siendo lo que parece simplemente un brevísimo ejemplo ya que ha hablado Catherine de de la princesa Isla el emperador carolingio otra forma de ejercer el poder totalmente diferente a la de Eckberg pero interesante un emperador enfermizo con una pose débil algo totalmente contrario a lo que sería el liderazgo medieval heroico incluso masculino y sin embargo él utiliza todo eso como estrategia para ir quitándose de enmedia a sus enemigos y finalmente emerge como el único superviviente de la corte carolingia cuando los masacra a todos en una mesa a todos a los que les había dado confianza para rebelarse contra él me quedo con ese ejemplo del emperador Charles creo que es al que hace referencia históricamente y como eso como ejemplo de nada es lo que parece y las distintas formas de ejercer el liderazgo tan importantes yo creo más aún hoy en día un nuevo ejemplo de las lecciones medievales para la política cubana totalmente Katherine bueno yo creo que aparte de que obviamente la historia la narración de la misma serie el guion como los personajes evolucionan y tal podemos decir que es muy atractivo también quiero poner en valor como siendo una serie digamos para el gran público se han podido adaptar realmente circunstancias históricas y como se ha podido llevar esas circunstancias históricas a que sea algo muy atractivo ya que bueno es una producción realizada por el canal historia entonces es verdad que es divulgativo con lo cual hay muchas licencias pero al mismo tiempo creo que han hecho un buen trabajo adaptando los escenarios adaptando la vida cotidiana sabiendo cómo mostrar de forma atractiva todos estos puntos y además creo que por ejemplo en la última temporada es verdad que al igual que pasa en un juego de tronos el guión es un poco más más delicado en el sentido de flojo débil pero lo han sabido suplir con recursos cinematográficos como por ejemplo en un capítulo entero en el que se cuenta el funeral de la guerra que realmente no pasa nada porque es simplemente el funeral de la guerra pero justamente a través de los recursos cinematográficos a través de la escenografía yo creo que se le ha dado salida a gran parte de esa penúltima temporada que a lo mejor el guión no está tan bien pulido los personajes no evolucionan tanto pero sí que tiene gran valor que crean ese aspecto muy bien perfecto Pedro para terminar brevemente por favor pues nada yo creo que la serie nos aporta muchas cosas ricas yo me quedo con dos una que es la que ya he insistido otras veces que siempre da gusto leer o en este caso ver historias de tinte histórico con el que podemos aprender algunas cosas que no están basadas en el punto de vista anglosajón o anglocéntrico o del mundo de Hollywood siempre está bien ver una historia en la que hay una gente que se enfrenta contra los pueblos de Britania en este caso y no son ni estúpidos ni malvados ni tienen un oscuro deseo y que además tienen mucha riqueza en sus personajes y son personajes que van evolucionando y se van planteando muchas cuestiones vitales que les hacen crecer y eso siempre es de agradecer a una serie y luego por segunda parte que es con lo que hemos acabado este programa con los liderazgos femeninos que hay me parece muy interesante y muy enriquecedor los distintos modelos de liderazgo y la riqueza también de los personajes femeninos que es muy edificador y en este tipo de series donde uno espera encontrar señores barbudos cortando cabezas a diestro y siniestro que no olvidemos que es una parte potente de la serie y que engancha a mucha gente a esta serie además podemos ver mujeres fuertes mujeres poderosas mujeres que se hacen a sí mismas que toman el poder y es algo que siempre defenderé que me parece muy rico de ver y una experiencia interesante siempre para ver nuestras series maravilloso enfoque para resaltar la parte buena de esta serie bueno nos hemos quedado sin tiempo de hecho nos hemos alargado un poquito pero como también hemos empezado más tarde por un problema técnico esperamos que os haya merecido la pena que lo hayáis pasado bien os recomiendo que veáis el programa del sábado vamos a hablar de otro feminismo vamos a invitar a representantes de mujeres con discapacidad de mujeres ahora de mujeres gitanas creo que va a estar muy bien y antes que nada despedir a nuestros invitados a Catherine y a Miguel muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros nos veremos más por aquí y a Pedro por supuesto y a Fernan en los mandos técnicos a que nos veis desde casa suscribíos al canal dadle a like nunca pensé que iba a decir esto y por encima de todo Skol Skol Skol